Música Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos Donde creen que ando Me vine De tantos mensajes que me dejaron Diciéndome que viniera a Ikea Por fin vine a visitar una Y saben que Estoy muy orgullosa porque solo hay dos Ikeas en todo Estados Unidos Y nosotros somos uno de los ¿Cómo se puede decir? Los afortunados de tener una En nuestro estado ¿Verdad? Hey, digan hola Saluden todos, saluden Saluden, saluden Miren este niño con lentes Diles hola amor Ando entretenido Queriendo estacionarse Está llenísimo Nunca había mirado un estacionamiento Así de lleno Déjenles platico eso que les acabo de decir ahorita Que solamente hay dos Ikeas En todo Estados Unidos Y nosotros Somos uno de los afortunados De tener una en nuestro estado Pues la historia va Que mi hermano Ramón Ya ven como es De chistoso Y se inventa cosas Y juguetea con uno Ay Dios mío Se juguetea con uno todo el tiempo Así que un día Bueno pues ya que me bajé del carro Vine a echarle aguas a mi esposo acá Les quería decir que Que Mi hermano Ya ven como es Todo el tiempo anda bromeando Anda diciendo cosas Y un día Se le ocurrió platicarle a Abby Y decirle eso Que supuestamente Aquí Hay dos Ikeas En todo Estados Unidos Y nosotros somos unos de los Afortunados de tener una Pues Abby fue Y Platicó eso a sus amigos Y dice que cuando la escucharon Todos soltaron la carcajada Y le llama a mi hermano Ramón Bien enojada ¡Ramón! Pero al mismo tiempo riéndose ¿Cómo se te ocurre decirme esas mentiras? La sé Yo te creí Porque Tú sabes mucho Y nos cuentas muchas cosas Que sí son ciertas Dice Y de repente yo voy Te creo lo que me dices Y voy Y les platico a mis amigos Y mis amigos me dicen Abby Hay muchos Ikeas En todo Estados Unidos Así que la pobrecita fue Y contó más adelante Sin darse cuenta Que Ramón solo estaba jugueteando con ella Pero pues bueno Vamos a ver una Ikea Porque Como les digo Solamente hay dos en Estados Unidos Bueno Pues vamos a ver No me van a creer lo que estoy mirando Miren nada más Y no creo que nos vamos a quedar Esperen un momentito La línea La línea Se hace Circulitos Así Se va así 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 como vigorita Así que es un puño No 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 De gente Pues después de dos minutos de haber llegado a la IKEA Ya nos vamos Ya miramos lo que tiene IKEA Genial Oh, dice mi esposo que les diga Ya ven como Ramón dice todo el tiempo Tú nada más di algo y te van a creer Uy, amigas, nos metimos Y wow Vieron que encontramos tantas cosas Estaba bien grande Bien divertido Estaba viendo cosas gratis Agua, bebida, toda Dígame mi esposo, diles que miraste cosas gratis Agua, bebida, de todo Ya nos vamos Creo que mejor pagamos un poquito extra Y lo compramos en otra mueblería Que estar en ese líneo Así que Esto es lo que mire en IKEA hoy Que la línea no tiene fin Pues bueno, vámonos Mis amigos y amigas Pues ayer ya no les terminé de grabar Cuando andábamos fuera buscando los muebles Que andábamos buscando para mi hijo Nada más fuimos a IKEA Y fuimos a algunos otros lugares Pero ahorita voy a tener que salir A buscar acá en Home Depot Parece que mire que los tienen en Lowe's En la Walmart Hay varios lugarcitos que voy a ir a mirar Antes de ya decidirme qué es lo que voy a hacer Pero miren, ya casi son las 4 de la tarde aquí Y tenía que hacerles live hoy Que es domingo Y ni siquiera me he peinado ¿Qué creen? Miren nada más Que me levanto Y estaba inundada la cocina Con... Ándale Quedé toda pegajosa de lecherita Estaba inundada la cocina Miren mi refri Mi refri empezó a tirar muchísima agua De aquí en esta sección Así que tuve que limpiar todo Había un desastre Y como pueden ver Miren Acá de este lado Ahí se alcanza a mirar Que está como tapado de hielo Así que ya le quité bastante Aquí toda esta parte de abajo Tenía bastante hielo Amigos y amigas ¿Cómo la ven? Llevan 3 días Que llevo grabándoles un video Y no se los acabo Si me miran toda sudada Es porque si lo ando Acabamos de llegar Miren traigo el maquillaje regado Por todas partes Salí del trabajo Me fui de compras Con una de las suscriptoras Y enseguida Me fui Luego luego A agarrar algunas cosas A... A una... Ay Dios mío Ya se me fueron las vacas Les digo ando súper cansada Terminamos agarrando un mesabanco En una de las tiendas De... De mueblería Porque si vieran Que buscamos los mugres mesabancos Por todas partes Por mueblerías Por todas partes Por el internet Usados Y costaban carísimos también No hay mesabancos Por ninguna parte Así que terminamos Comprando uno En una mueblería Que viene siendo como Una warehouse Una mueblería pues Grande Y miren Costó Noventa y tantos dólares Así que con taxes Salió cualquier cosita Arriba de 100 dólares Pero es un mesabanco Que le va a durar pues Bastante tiempo Y va con su cuarto Nada más que eso sí Acabamos de volver de Ross Porque aparte de que Fuimos a agarrar una camita Que íbamos a agarrar En la mueblería Pero al final No la terminamos agarrando En la mueblería Porque No creen que Las cosas Para que se las ordenen De... A que lleguen a la mueblería Se van a tardar Hay veces hasta octubre Noviembre De que está tan lento Todo por lo del virus Disculpen las greñas Miren nada más Así que Terminé mejor Agarrando losada Fui a una Con una señora En Oxford Y le compré Una cama Y ella Ya cuando llegué ahí La señora Luego luego se ofrecí Dijo Sabes que Tengo dos camitas No las quiero Llévatelas mejor Así que me terminé Trayendo dos camas Por el precio de una Y una le va a tocar A mi hermano Noé Pero pues Es una camita Twin size Y como les digo Dos por el precio de una Así que No pude pedir más Miren Esas cortinas Las vamos a cambiar Por unas grises O blancas Acabo de comprar Unas cuantas blancas Pero miren Este es el mesabanquito Que le agarramos Se abre de aquí Y muy 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 bonito A él le gustó mucho Así que Y luego Esta es la camita Que miren Ya está ahí La chiclecito tirada Diles hola Hola Anda también Bien sudada Así que Esa es la camita Como les digo Dos por el precio de una Y luego el mesabanquito Tanta corredera Para nada Al final del Del tiempo Pues terminamos Agarrando eso Y ya Ya acabé Mis amigas Ya no lo que tengo Que comprar en la Ross Y ya Acabé Ahora sí En serio Porque Ay es un desastre Dejen nada más Voy y les enseño Acá Miren Algunas de las cosas Me tengo que deshacer De esta cama Esta es una Queen size Pero me tengo que deshacer De ella Pero miren Les enseño Estos me los acabo De De Regalar Erika Mi cuñada Que Los tenía ahí Guardados Y voy a ver A ver si le quedan Al baño Con una cortina gris Que compramos También Gris con blanco Pero Esos costaban 19.99 Pero creo que Los agarró En el tiempo Que teníamos El 40% De descuento Y luego agarramos Toallas grises Estas 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 Estaban A 6.99 Cada una Y luego Miren Por fin Ay Ando tumbando Acá las cosas Tengo un cochinero Pero por fin Se me hizo Agarrarme El cuadrito Este Para las fotos A ver que fotos Le voy a meter ahí Pero ahora si Blanco No se si estos Ponerlos en el pasillo O ponerlos De aquel lado En la pared Y para esta pared De aquí Iba a comprar Un espejo grande Pero la verdad Me dio tanta flojera Andar corretiendo De tienda en tienda Si lo encuentro En la tienda Que voy a Estar trabajando Pues lo agarro Si no No creo que voy a andar Correteando espejos Si dirían que Todo lo de la casa Está super vacío Mis amigas Vacío Completamente No hay nada Así que terminé Agarrando un relojote A ver si Este se mira bien Aquí en la pared Si no Pues también lo regreso Como les digo Voy a jugar Con las cosas aquí Ah cortinas blancas Eso también agarré Por ahí andan Bueno Después se las enseño Pero son completamente Blancas Ahora no sé Cuando es cortina blanca Que se le pone en el centro Ya ven esa cortina Que es transparente O que le llaman En inglés Shear Así muy Muy transparentita Que color se le pone En el centro Porque si es blanca No le puedo poner Otra blanca O si Ayúdenme Ayúdenme ustedes Díganme que hago Ok Porque acuérdense Que ahorita Pues tengo Estas Azules Y luego café En el centro Y mis Estos Sofás Pues son cafés Así que no sé Que ponerle Si dejarla café O poner blanco Con blanco Bueno Pues ahí me dejan Sus comentarios Gracias mis amigas Disculpen las greñas Y las fachas Con las que me encontraron Pero la verdad He andado como loca Como les dije El lunes Iba a ser un día Bien ocupado Y mi amiguita La que me llevé De compras hoy Me dijo Ay mayita No quiero No quiero Si vas a andar Muy ocupada No quiero recargarme Pues y hacerte Que hagas más trabajo Pero le digo No, no, no Vamos El negocio es primero Y nos vamos de compras Porque cuando terminemos Esta semana No va a quedar nada Cuando tenemos Los descuentos de empleados Nos vacían Les voy a ser sincera Siempre dejan Que la tienda Se vacíe un poco Casi no mandan cargas Y pues lo hacen Con razón ¿No? Pues para que no Compremos tanto Y pues ya Con lo que hay ahí Uno Hay veces Agarran un puño De cosas Y las tiendas Si quedan más vacías Así que por eso Dije no Aunque ando ocupada Pero la tengo que llevar Ella porque Ella tiene que tener De donde escoger Y pues si Ya nos fuimos Me voy de compras Con otra el jueves Mañana les enseño Esos ok Porque ahorita Ya no voy a tener Tiempo de grabar Pero les enseño La compra de ella Y luego Pues ahorita Les voy a dejar Este video Gracias amigas Ya me voy Les quiero mucho Adiós Los dios Hasta la próxima